Camino solo y contra el sol, por Montielero no tengo miedo, soy andador Me hacen coquilla, entre los montes la llalarás Vea compadre, soy raza grande del litoral Y cuando al pique me voy cebando pa' apajonar Seguro traigo siempre a los tientos algún macal Por enterriano yo tengo el pato para pescar Y hasta la ida me voy a nado sin descansar Y hasta la ida me voy a nado sin descansar A muerto el viejo aguará, la costa de luto está Viejito y negro que fue, y tan negro de jucar Sabe su ritmo que se va y no vuelve Sabe lo triste que está al alto verde Sabe que viaja llorando y llorando el cama local Sabe su ritmo que se va y no vuelve Sabe que voy a nado sin descansar Sabe que viaja llorando el cama local Sabe que viaja llorando el cama local Sabe que viaja llorando el cama local